Estamos aquí de regreso a fondo, vamos ahora con toda una serie de imágenes que nos han llegado a través de la UNPACU que tienen que ver con la realidad cubana. Vamos a ver ese ciudadano de a pie, ese cubano de a pie, y también vamos a escuchar insólitas declaraciones al embajador de Cuba en República Dominicana. Para analizar todos estos videos y comentarlos un poco, hemos invitado por una parte a Enrique Patterson. Enrique es analista político, sociólogo. Enrique, un placer tenerte en el programa. Y las buenas noches también a Yusmila Reina Ferreira, miembro de la UNPACU y periodista independiente. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Vamos con el primero de estos videos, son imágenes de Caimanera, eso es muy cerca de la base naval de Guantánamo. Hay largas colas, van a verlo a continuación, para comprar, digamos, una soda o algo similar, parecido a una soda, y por supuesto la protesta del cubano de a pie. No, 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 no. Esa política aquí, que se hace aquí, para los niños, mira, tú crees que es una, uno para tomarse un desfego tiene que estar en esa matazón que hay ahí. No, chicos, no, esto no cabe. Esto no, no cabe. Queremos cambiar aquí por eso mismo, porque esto no sirve. Esto no sirve. No tiene que estar aquí matándose para uno tomarse un agua de chiringa, porque es un agua de chiringa. Porque esto no es refresco jamás, nunca. Esto no es fácil. Mira la matazón que hay ahí, mira. Mira la matazón para tomar sin refresco. Mira, Charo. Yozmila y Enrique, son, lo que estábamos viendo en las imágenes, son pintorescas. Las pueden provocar hasta una sonrisa, pero en el fondo son dramáticas. Son muy dramáticas. Yo, desde una perspectiva histórica, esto ya se vivió en Cuba, esto yo lo viví en la época del año 68, 69, alrededor de la zafra del 70. Y yo recuerdo que la gente tenía que ir con una latica de leche condensada, convertida en vaso, en la capital de Cuba, en La Habana. Y para tomarte una, yo le llamaba una huachipupa, tenías tú que ir al lugar y llevar tu latica para que te sirvieran, porque en las cafeterías no había vaso. ¿Cuál es la diferencia con lo que estoy mirando ahora? Es la misma escasez. O sea, vivimos otro periodo especial que no se le llamó así. El problema es que en aquella época todavía la población compartía un sueño, ¿no? O vamos a decir, compartían una mentira y creían que había un futuro. Y entonces lo que no se daban eran estas expresiones. Se practicaba el sacrificio. Lo que veo ahora es que ya la sociedad se le fue al Estado y la gente sencillamente no cree. Y entonces generalmente las dictaduras se legitiman económicamente porque no tienen legitimidad política. Y en este caso la dictadura cubana, como no se puede legitimar económicamente, se le está yendo la ciudadanía. Y esto va a llegar en algún momento en que va a ser un conflicto social mucho más fuerte, un problema de tiempo. Tenemos que ver tres cosas, por lo menos mi criterio. Es decir, el Partido Comunista de Cuba no ha pasado por tres pruebas que tiene que pasar todo el partido político. Uno es la muerte de los creadores del partido y del Estado, pasar por la prueba de las urnas y además pasar por su 20 congresos. Yo no estoy seguro que el Partido Comunista sobreviva a esas tres pruebas y la historia nos dirá. Vamos a Joss Miller. Sí, no, yo coincido con él y creo que hay un detalle, sí. Cada día la población en Cuba, bueno, usted lo vivió en aquellos tiempos, ahora yo soy protagonista, lo estoy viviendo diariamente en Cuba en estos tiempos. Y cada vez más la población, sí, y coincido con él en el aspecto de que la población exterioriza su descontento. Y está convencido realmente, como dijo la señora, sí, pienso que sí, bastante, bastante, realmente se está perdiendo la persona, ya sea no solamente en una cola, en una parada de guagua, en el hospital, cuando recibe algún mal servicio, la persona lo dice. Lo dicen así ante cámaras, que antes era muy difícil que una persona, sobre todo cuando sabe que le están tomando una imagen, diga realmente que está descontento o como dijo la señora, que esto no sirve. Y creo que hay otro detalle, rapidito te digo, y es el hecho de que se diga que una vez al año se lleva, o en 10 años, se lleva refresco y de muy mala calidad, como vemos. Pero es que esto ocurre no solamente con el refresco, para comprar papas, para comprar tomate, para comprar cualquier tipo de producto. Y el hecho es de que se vende mucho alcohol, como bien lo dice en el video, que es otro de los grandes problemas que tiene Cuba, y que lo propicia el gobierno cubano. Vamos ahora con otras imágenes, estas tienen que ver con lo que es la represión y el activismo, y son de Holguín, específicamente. Señala, orden, ¿eh? ¿Orden, registro, vamos a ver? ¿Orden, registro, y por qué va a ser, registro? ¿Registro de qué? ¿Abre, registro de qué? ¡Abre, registro! ¿De qué? Dile a ellos, dile lo que tú nos hiciste anoche, dile. Oye, dílemelo, dile a ellos que tú... Dile, cuéntale lo que nos hiciste anoche. Cuéntale, cuéntale, que le voy a estar a mi mujer. Díselo. Dile, aunque tengo la foto, oye. Les salvo, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Un Paco, a continuación, algunas imágenes que pudieron salvar activistas de la Un Paco y la Mase Blanco en este municipio de la provincia de Holguín. Durante tres días, viernes, sábado y domingo, pasados, estuvieron sufriendo ataques. Violentos actos de repudio, allanamiento. Yusmila, comienzo contigo ahora. Sí, sí, estas imágenes son de Jibara, Holguín, un poblado de Holguín, un municipio de Holguín, donde el activismo ha crecido muchísimo y realmente fue terrible. Lo que vivieron estas familias que están compuestas por damos de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Mucho asedio, un allanamiento, se llevaban todo lo que estaba dentro de la vivienda, los niños solos, los niños cortaron el servicio telefónico, los niños tuvieron que pedir auxilio. Por suerte, se habían pasado un SMS y realmente es algo que está haciendo mucho la policía política a lo largo de toda la isla. Y es el hecho de aparecerse a cualquier hora y actos vandálicos, lanzarle realmente asfalto, piedras, todo tipo de... Incluso excremento para la casa de los opositores para tratar de frenar en definitiva su empuje y, por supuesto, los actos de protesta que realizan sistemáticamente. Enrique, tú sabes que yo soy de ahí, yo soy de Holguín. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos nací ahí, aunque no me creí. Y generalmente en la revolución las provincias orientales han sido las provincias que más apoyaban a la revolución. Yo recuerdo cuando iba al área de mi familia, o sea, generalmente había un apoyo mayor y menos protesta que en La Habana. Pero ahora lo que estamos viendo es que en las provincias orientales la protesta social está tomando una fuerza que veo que es en lo mismo Holguín, que es en Guantánamo, que es en Santiago de Cuba. Y eso te dice cuál es el nivel de deterioro de la revolución cubana. O sea, yo pienso que la revolución cubana se acabó, lo único que todavía está en el gobierno. Bueno, ya ellos no creen en su discurso. Realmente los propios dirigentes han echado abajo el propio modelo económico que ellos dijeron que... Sin duda. Por lo tanto hay una pérdida de discurso y pérdida de legitimidad ideológica y política. Lo único que tienen es el poder, pero tener el poder no significa gobernar. Para gobernar hay que hacer otras cosas y no lo están logrando. Bueno, vamos ahora con más imágenes. Vamos a poner, a ofrecerle a los televidentes más imágenes que tienen que ver con esa realidad de la que hablábamos anteriormente del cubano de a pie, ¿no? De cómo vive. Mi nombre es Yanara Valdeadores, vivo en Caimanera, tengo tres niños, tengo una condición de hogar pésima, tengo tres hijos, tengo dos que están en el círculo, pero una no está en el círculo, yo no trabajo, tengo que hacer y deshacer para poder darle comida a mi círculo. ¿Ahí es donde usted cocina? Sí, aquí afuera. ¿Usted cocina aquí afuera? Ajá. ¿Y dónde los niños se bañan? Aquí afuera. ¿Ahí mismo? ¿Los niños se bañan ahí mismo? Yo tengo que hacer... ¿Y en ese pedacito ahí viven los tres? ¿Se puede pasar un minuto? Sí, sí. Ven, paso. Aquí viven... ¿Cuántas personas aquí? ¿Tres niños, me dijo? Tres niños. ¿Usted y su esposo? Sí, y el marido. Mira, hoy por hoy pongo un carbón ahí, pero lo que tengo que hacer ahorita a los muchachos es leche o un ator para ponérselo con él, porque la necesidad de comida y de monetariamente y de vida está pesada aquí. Me estoy mojando cada vez que llueve y todo eso al final. ¿Quién se jode? Son mis hijos que son tres y son chiquitos. Enrique. Yo, no sé por qué. Es que es un problema de la edad, ¿no? O sea, cuando uno envejece, tiende a historizar los hechos. La revolución se hizo para acabar con la pobreza, ¿no? Y ahora hay más pobreza que en la época de la dictadura de Batista. En la dictadura de Batista hubo grandes crímenes, pero la represión no era tan generalizada y a nivel de toda la ciudadanía como es en esta dictadura. Y no estoy diciendo que haya una dictadura buena y otra mala. Yo lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del resultado, esta gente negativamente ha superado a la dictadura de Batista porque estamos llegando a lo mismo. Una dictadura militar que, de todas formas, de lo que dijo que iba a terminar, lo que ha hecho es acrecentarlo con mayores niveles de represión porque en la otra dictadura todavía había independencia de los tribunales. Es que no hay dictaduras buenas y malas y comparto tu punto de vista, pero la gran diferencia en todo esto es, si vamos a compartir una dictadura de derecha y una de izquierdas, en la de derecha, el ser humano tiene distintas opciones. Cuando te peleas en Cuba con tu jefe, con el gobierno, no tienes ningún lugar. El problema es que tampoco Batista era un dictador de derecha. Eso es un mito. Batista también era un dictador que tendría a la izquierda también. Donde existía la propiedad privada y había una serie de... Se respetaba la autonomía del individuo y por lo tanto no era totalitaria. Desde ese punto de vista esto es peor. ¿Qué piensas de esas imágenes que vimos? Bueno, decirle que en definitiva estas imágenes no solamente son acá en Calmanera, es en toda Cuba generalizado y desafortunadamente... Es un poco un retrato de una postal de lo que ocurre en todo el país. Y desafortunadamente le decía que en las provincias orientales, por donde hace ya más de un año pasó el huracán Sandy, la situación es mucho más crítica. No solamente es un problema de que no hay que comer, sino también no hay cómo cobijarse. Y lo trascendente, y yo pienso también, y estoy de acuerdo con él, que es mucho peor, por supuesto, la dictadura de los Castro, en tanto su propio programa nunca fue cumplido. No, evidentemente los problemas que dijo que iba a resolver más bien los agravó. Y creo que tiene que ver esta situación que está sucediendo y que están haciendo las activistas, dándole el giro, no hablarle a la población de democracia y libertad, porque muchas veces no lo comprenden. Esta madre que tiene tres hijos no va a entender ese discurso, sino es precisamente la sensibilización con el problema del pueblo y las demandas sociales. Vamos ahora, anteriormente hablaba del tema del embajador de Cuba en República Dominicana, voy a terminar con esas declaraciones. Patinazo, desconocimiento, usted saque sus conclusiones. Esto ocurrió en una entrevista en un canal de televisión de República Dominicana, acude el embajador cubano, y en algún momento determinado el periodista dominicano le pregunta por las elecciones en Cuba. Y además de que contesta esto, y cambia la fecha, habla y le pone nombre y apellido al sucesor de Raúl Castro. Bueno, existe, por ejemplo, un vicepresidente primero. Ok. ¿Qué es Miguel Díaz Canel? Es una persona joven, un cuadro que ha sido dirigente del Partido Comunista de Cuba en varias provincias, fue ministro de Educación Superior. y está haciendo una labor encomiable. Todo podría indicar que podría ser uno de los candidatos a ocupar ese lugar. Los que están ahí gozan con el total respaldo, respeto y cariño de Cuba. El día que el cubano no quiera que ellos estén ahí... Se van. Se van. No votan por ellos. ¿Por qué tenemos que aceptarlo así? ¿Por qué nos pueden a veces, en ocasiones, pintarlo como un remanso, un rebaño de ovejas que van? No, el cubano piensa. Pero el cubano adora a Fidel Castro, el cubano adora a Raúl y a otros dirigentes históricos que se han ganado sus méritos echando la vida en la revolución. No, no, yo tengo que ver la expresión de Enrique. Después de esto que acabamos de hablar, además la respuesta se van. Bueno, el problema es que para eso hay que medir. Esto es un juego, como dice Teorio Pecor, y ellos no permiten que la gente cuente la ficha del dominó. O sea, para eso tendrían que permitir una oposición, ir a unas elecciones y que haya unas elecciones que sean mínimamente creíbles. Yo pienso que si ese fuera el caso, el embajador se equivoca, pero yo nunca he visto un embajador que hable en contra de su gobierno. A él le pagan precisamente para que mienta así de una forma tan impúdica. Claro, el embajador no podría decir otra cosa, ¿no? Desde su postura, si dice otra cosa, creo que no llega a Cuba y si llega sabe lo que le puede tocar. Y de hecho, ya el cubano no adora tanto a Fidel Castro y mucho menos hace mucho tiempo debiera irse, lo que es lógico. No le ha dado la posibilidad de elegir. Buena definición. Bueno, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Ya hay una tercera declaración o una segunda declaración que no pusimos. Ustedes recuerdan el tema del derrido de las avionetas al rescate que Cuba dijo que habían sido derribadas en aguas jurisdiccionales cubanas. El embajador dice así, sencilla y llanamente en la televisión, que no, que eso fue en aguas internacionales. Así lo dijo. Vamos a la pausa. Al regreso.